Música 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 Hola primo Ya digo señor, ¿listo? Ya estamos listos Ya andamos Ahí está la agüita Qué bonito se ve esto Ahí viene Ah, qué buen nombre Ya salió el primerito Ahí está Andale Ah, qué chulada El primerito de la mañana Espérate Ya nomás, qué chulada Pues vamos empezando Y este es una lovinita Que sacamos ahorita aquí En esta puntita Nuevamente aquí con los perritos Salió, salió la primera Bueno, pues vamos empezando Muy bien Vamos al agua Muy bueno Muy bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no Hola Música Esto es lo que se come al terminar un torneo de pesca Como el de nosotros No tiene que estar de carro No hay que pasar de carro Música 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 Mirad el fútbol, el límite Me cierra la cámara ¿Dónde está? Mira por ahí está colgando Está bueno para allá ver, mira Ok Ahí va Perro negro Perro negro Pintado amarillo Perrito negro con la amarilla Perrito negro Muy bueno Ahí va Estos son caros Sí, esos son caros Perro negro con la amarilla Y ahí se da el amarillo Con la amarilla nos... Asiento amarillo Asiento amarillo Alfombra amarilla Alfombra amarilla Alfombra amarilla, dedo amarillo Estado amarillo Fish factor, no te acabes Sí señor Ahí va ¿Cómo vas? Tenemos una ruquita A ver, vamos a ver Para ver Está muy buena Sí ¡Hombre! No manches Y era para despedir el programa del día de hoy Fíjate Bueno pero... ¿Qué tal? 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 No, esto es todo ¿Qué tal? Bueno pues ya terminamos Un programa más de pesca Así es Espero que les haya gustado Este collage Este resumen Hoy no hubo entrada Entonces... ¿Qué tienes que decir Oscar aquí a la gente que nos vio? Pues más que todo Fue una buena compañía Una muy buena comida Que nos acompañara en esta ocasión Los hermanos Fernández Gracias Pues muchísimas gracias Nos vemos en la próxima ¡Saludos!